¿Te gusta el baloncesto? Pues queremos contar contigo para hacer el próximo anuncio de la Liga Endesa. Grábate un vídeo y mándalo a ligandesa.com barra casting. Si eres seleccionado, pasarás un día inolvidable grabando con nosotros y podrás llevarte hasta 750 euros por el rodaje. La Liga Endesa, la hacemos entre todos. ¿Preocupa en su grupo la demora en la resolución de las autoridades de la competencia? Bueno, no nos da ninguna. Estamos con la competencia, como bien indica el que pregunta. Y tampoco nos preocupa, especialmente, porque la competencia está… La fusión de licencias de televisión está muy regulada en la ley y muy explicitada en la práctica por una decisión previa de competencia o una fusión anterior. Lo que sí que preocupa, y además en general, y yo creo que es un tema que se ha de hacer, no sé cómo, es resolver estos temas de manera que sean más ágiles. Es un problema general de los reguladores, no solo en España, en toda Europa, pero sí que preocupa que una compañía esté medio desgobernada, medio descabezada durante seis meses, pendiente de una decisión de un regulador. Hemos de encontrar un sistema que las decisiones sean mucho más rápidas, porque el que vende ya ha vendido y el que compra, el que compra y el que fusiona, no puede administrar porque no te autoritan. Claro, esto es una situación que no dudo, de verdad lo digo, no dudo de que el regulador está cumpliendo con las leyes que le obligan a hacer todos los procesos de opinión pública, de debate, pero que, claro, crean una situación que no tiene ningún sentido en un mundo ágil y moderno, que los reguladores eternicen estos temas. Además, está este tema desde el mes de mitad de diciembre, está en la comisión, ¿no? La comisión está haciendo su trabajo, está cumpliendo las normas que ha de cumplir, pero la realidad es que en medio hay una empresa que está cinco meses largos y lo que quede es gobernada. Espero que ya sea muy poco por las noticias que tenemos y no creemos que haya ninguna razón, ningún tema por lo que conocemos, es sustancialmente importante.